Mueren las estaciones una tras otra Las voces desesperadas van sobre el viento Una ruidosa ciudad para un hombre tranquilo Mirar la luna aquí pierde el romanticismo Tropezar en el lodo es parte de la vida Bajo la intensa lluvia que sabe algo Con apatía en sus ojos vaga por la fria ciudad Inconsciente se detiene frente la estación Mi vida se perdió como sombra en la oscuridad Inseguro de quien soy me siento perdido Si canto a la lluvia las nubes se esparcirán Como una rosa en verano mi vida se ha marchitado A mi amargo ayer Hoy le digo adiós con un poema Los malos momentos y las pesadillas Son escombros que voy a desechar Aunque pierda el aliento Florecen las flores Y recitan así Un nuevo poema Lleno de gran dolor Lleno de lamentos Y aunque no vuelva a brillar nunca el sol No se extingue su canción Va muriendo el mañana uno tras otro Corro más no lo alcanzo y se vuelve en pasado Apresurados vamos Como una fuga se llama Luego buscamos razones al porqué vivimos Mi vida se perdió como sombra en la oscuridad Mi inseguro ego me va desvaneciendo Si canto en la oscuridad esta se disipará Mi vida depende hoy de un sueño perdido A mi amargo ayer Hoy le digo adiós con un poema Los malos momentos y las pesadillas Son escombros que voy a desechar Aunque pierda el aliento Florecen las flores Y recitan así Un nuevo poema Lleno de gran dolor Lleno de lamentos Y aunque no vuelva a brillar nunca el sol No se extingue su canción Casi sin poder mover los pies por el cansancio Fruncimos el ceño por el brillante atardecer Y nos preguntamos Si a pesar de los problemas Podemos seguir más allá Caminando sin ver atrás En verdad es difícil avanzar Sin tener con qué luchar Aún así hay que seguir Después de todo nuestras vidas Nos han sido forjadas En este largo camino Y seguimos vivos Estimado ayer Hoy que pienso en ti Te ofrezco un poema Lleno de mi dolor Lleno de lamentos Comienza a recordar Comienza a recordar Y me pareces Cada vez más lejano Las flores se marchitan Para seguir el ciclo de la vida Lleno de gran dolor Lleno de lamentos Y aunque no vuelva a brillar nunca el sol No se extingue su canción Vuelve a las estaciones Una tras otra